Diputados de ley de préstamos, no solamente para la Ciudad del Alto, sino para el Estado Tribunal Nacional. Ahora ya está lo que es en la Cámara de Senadores. Nosotros, como diputados nacionales, solamente pedimos a nuestros hermanos senadores que puedan hacer la aprobación correspondiente de los diferentes proyectos de ley de préstamos que ahora ya estaría en el Senado. Tiene que hacerse el tratamiento correspondiente, la sanción, así para que nuestros hermanos y hermanas del Estado Plurinacional de la Ciudad del Alto puedan tener las obras que corresponden en diferentes aspectos. Ampliación de ocho carriles de lo que es la carretera Oruro de Extranca de Sencata a Guaracuapacheta, lo que es el tema de electrificación que es a nivel nacional, proyecto que es también de salud que se tiene y en diferentes aspectos. Los senadores no tienen que pensar en temas políticos, tienen que pensar en lo que es el desarrollo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y pensar en sus habitantes. Bueno, el gobierno nacional, el ministro de Economía y Finanzas, ha hecho las explicaciones correspondientes en diferentes medios de comunicación. En su momento también vino a hacer la socialización correspondiente dentro de la Cámara de Diputados, en el cual ha explicado claramente que Bolivia es un país solvente y puede acceder a créditos. No solamente, ahora lo están satanizando el tema de los créditos, no solamente se está haciendo en esta gestión, no es los créditos para el pago de sueldos y otros aspectos. El tema de créditos es para tema de obras y estos créditos se han llevado en la anterior gestión de la misma manera para poder tener más economía en nuestro país y tener desarrollo. Bueno, estamos dentro de un acuerdo y dentro de los acuerdos era hacer la aprobación correspondiente de los proyectos de ley de préstamo. Es de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Posterior también se va a hacer lo que es el tratamiento correspondiente de las 073 y las 075.